... Bienvenidos al Mundo Nos Mira de la Usina del Arte por el Canal de la Ciudad. Hoy vamos a seguir charlando con Marta Minujín. Una persona verdaderamente sorprendente, no solamente desde su arte, sino también desde su cabeza, desde su sensibilidad, desde su forma de ver la vida, desde su filosofía de vida. El primer inferior dibujando, yo dije, yo voy a ser artista plástica. Después al salir del sexto grado, hice el examen de ingreso de Mellas Artes contra la posición de mis padres, y entré con un 10, y ahí hice pintura, escultura, grabado y dibujo. Todo el día me la pasaba en la escuela, y después pasé a la Pueyrredón y la Cárcoba. Y a los 16 años, abandoné todo, y fue ahí cuando empecé a vivir de becas, porque me presentaba todas las becas a vida así por haber, y me las ganaba y me fui a vivir a París. Y a los 16 años, abandoné todo, y fue ahí cuando empecé a la Pueyrredón y 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 la Pueyrredón. Y a los 16 años, abandoné todo, y fue ahí cuando empecé a la Pueyrredón y la Pueyrredón y la Pueyrredón. de arte así increíble es lo que más me divierte porque el hombre es grande por dentro y hay una dimensión que lo hace grande entonces a mí me gusta hacer cosas grandes pero también puede hacer chiquitas se puede y también puede ser igual de grande mirando por una cerradura como que es romper las reglas de los de los tamaños y de los tiempos estamos cerca de la navidad y tenemos esta tremenda escultura llena de colores para acá venir a expresar nuestros deseos si estoy feliz porque es una anti escultura porque claro porque antes se trabajaba viste con hierro como con mármol con yeso con todos materiales más tradicionales y ahora se pudo trabajar con la computadora primero yo lo imaginé después a la computadora eso fue al taller de inflables hicieron una proeza porque nunca habían hecho una cosa así son 500 kilos de lona 1400 metros de de cocido y después el aire que no se puede contar pero lo bueno de esta cultura que la puede llevar a cualquier parte del mundo también trabaja con fotos si y se fotografía muchas performance cuando le pago la deuda externa argentina anti huárgol esto de margaret thatcher todo lo malo y esto todo lo malo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.